La Guardia Civil, en el marco de la Operación Gaviota, ha detenido a cinco personas y ha investigado a otras dos que adquirían armas de fuego nuevas de última generación en armerías con documentos falsificados de las Fuerzas Armadas para venderlas en el mercado negro al triple de su precio original. A los detenidos se les imputan los delitos de tráfico de armas y munición, depósito de armas y munición, falsedad documental, usurpación de funciones y estado civil, tráfico de drogas y blanqueo de capitales. Durante la operación, desarrollada en las provincias de Madrid, Burgos y Barcelona, se han realizado 10 registros en los que se han intervenido 21 armas de fuego de última generación, más de 8.800 cartuchos metálicos de diferentes calibres y 73.000 euros en metálico, entre otros efectos. Uno de los detenidos era un ex soldado profesional que haciéndose pasar por un oficial del ejército, se dedicaba a la adquisición en armerías de pistolas y revólveres, utilizando para ello permisos de armas y guías de pertenencia falsificadas a nombre de militares para los que decía actuar como representante. Para dar más credibilidad a su supuesta condición de militar, se identificaba con una placa y un carnet falsos del ejército del aire. Asimismo, se valían del engaño y la confianza de otra persona con licencia de armas de tiro deportivo, que con cargo a los cupos extraordinarios de munición que podía adquirir legalmente para su actividad deportiva, adquiría grandes cantidades de munición que posteriormente entregaba a los otros detenidos para venderla junto con las armas con las que traficaban. Los detenidos blanqueaban los beneficios obtenidos mediante la compra de propiedades, vehículos y la obtención de préstamos que amortizaban de forma anticipada en un corto plazo de tiempo.